¡Así, sí! ¡Las manitas de arriba y yo! ¡Las secretarieras! ¡Las de promesa! 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 Bueno, Javier, mucha gente, ¿no? A asistir al festejo del barrio. Sí, la verdad que sorprendido después de haber estado atrás en la cocina salir recién y la verdad que está lleno. Muy contento con eso. Contame, ¿qué pudo disfrutar hoy la gente acá? Y hoy estuvieron un grupo de folclore y ahora están justamente en el grupo de cumbia. Así que, bueno, también hay talleres, tuvieron talleres barriales, artesanos. Tuvieron un poquito de todo como para entretener ese trato. Claro. ¿Cómo está el barrio hoy en día? Bien. En este momento estamos tranquilos. Gracias a Dios estamos sin tantos problemas de inseguridad como lo tuvimos hace un tiempo atrás. Así que bastante contento con ese tema. ¿Y el tema obras? El tema obras sigue avanzando, lento, pero sigue avanzando. estamos casi con cinco cuadras de cordón 40 que siguen avanzando y dos de pavimento. Ok. Así que bien. ¿Y quién le estaría faltando hoy en el barrio? Y siempre, siempre falta, digamos, concretaría, se concretaría con el asfaltado de las cuadras que tiene Cordén, que tiene RIPIO en este momento. Eso sería, claro, lo máximo de lo que quisiéramos conseguir, digamos. ¡Gracias! 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 Mi alegría avanzó solo un recuerdo de amor Aaaaaaaaaaaaaaaaaa